1.200.000 estudiantes iniciaron el año escolar 2021 en Costa Rica, retomando clases presenciales para los alumnos a partir del quinto grado. 4.465 centros educativos públicos y 667 privados han abierto nuevamente sus puertas en medio de la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020, las autoridades de Costa Rica tomaron la decisión de recurrir a clases virtuales como una medida de prevención ante el creciente número de contagios por coronavirus en el país. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó al inaugurar este nuevo ciclo escolar que los ambientes escolares son seguros y que el proceso educativo debe fortalecerse. Asimismo, destacó que durante la crisis sanitaria no todos los estudiantes tenían el acceso a equipos inteligentes que permitieran una educación eficaz y de calidad. Fue un año muy duro para educarnos como país. Ustedes lo experimentaron. Dichosamente, hoy 8 de febrero estamos de regreso en las aulas. Y no solo acá, sino que en todo el país. Más de un millón de estudiantes. No es lo mismo, ¿verdad? Salen a casa que tener profesores al frente y que destruyan. Los centros educativos del país aplicarán una serie de protocolos sanitarios para prevenir contagios. Entre las medidas de prevención está el distanciamiento y uso de mascarillas obligatorio en todas las aulas de clases.